Ya. A ver, queridos niños. Ayer me decía, o perdón, la clase pasada me decía, profesor, ¿y qué pasa? Vamos a ver, ¿ya? Aquí. ¿Qué pasa, profesor, si los números de abajo son diferentes? ¿Te acuerdas que me decías? Muy bien. Ya. Ahora, escucha, mi hijito lindo, precioso. En este caso ya se llaman heterogéneos. Heterogéneos. Porque los números de abajo son diferentes. Ya. Ahora, escuchen, hijitos lindos, preciosos. Acá hay una técnica que yo le llamo la técnica del XD. Sí, vamos a aprender la técnica del XD. Mira, mira. Esta figurita que acabo de dibujar es la que voy a utilizar aquí. Escúchame. Mira, mira, mira. Escúchame nomás, papito. Escúchame nomás. Voy a dibujar aquí. Mira, mira, el XD. El XD me va a indicar que voy a multiplicar. A ver, por ejemplo, aquí abajo voy a multiplicar 3 por 5. Y tú colocas aquí 15. Así de fácil, ¿ya? Ahora aquí dice más. Aquí voy a multiplicar 5 por 1. Aquí 5. Voy a multiplicar 3 por 2. Listo. Y la respuesta. Vuelvo a copiar el 15. 11. Esa es la respuesta. No, te va a multiplicar. Con la técnica del XD vamos a trabajar. Ya. A ver, hijitos lindos, preciosos. Antes de hacer la clase. Voy a este problema de la tarea voy a explicar. Mira. Sofía divide una cartulina en 17. Entonces, escúchame. Aquí abajito se coloca la cantidad que divide la cartulina. ¿Cuántos son? Ya. Dice, usa 3 partes para dibujar. 3 de 17 para dibujar. Y 6 partes las regala. Entonces, sería más de 17, 6. Ya. ¿Cómo resuelvo? Ya. Ahora, escúchame, hijitos lindos. Si te dice qué parte le quedó, entonces tú tienes que restar aquí. 17 menos 9. 8. Colocas 8 aquí y queda 17. Así hace la respuesta. Ya. La respuesta es. Muy bien, pechuchura. 8, 17. Ya. Ahora. Vamos al otro. De un depósito de agua, Raúl utilizó 3 onceavos. La misma técnica. Acá resto. 6. La respuesta sale 6 onceavos. Ya, ya. Ahí no más. Ahí no más la broma. Ahí no más. Ya. A ver. Vamos a usar la técnica del XD. Mira. El XD dibujo aquí. Estos dos, ¿qué hacen? Se multiplica. Se multiplica. Esto, ¿qué hace? Se multiplica. Y esto, se multiplica. Ya. Todo lo que es multiplicación, lo vamos a hacer aquí abajo. Escúchame. Mira. 5 por 7. Muy bien. Ya. Más. 3 por 7. 21. 2 por 5. 10. Ya. Vuelves a copiar el 35 y arriba sumas. Ya. Esa es la respuesta. Ok. Igualito. Aquí también hacemos el XD. Ya. Vamos a trabajar con la técnica del XD. A ver. Multiplicamos. 11 por 9. 11. 99. Ya, hijita. Trae tu agenda, tu mérito. La primera en contestar. No, no. Así son las reglas. Así son las reglas, papá. Ya. No te han dado. Andes, ¿cuántas agendas? Ya. Pásame su agenda, hijo. Ya. 3 por 9. Ya. Andrea ha respondido primero que todos. Andrés, trae tu agenda. Ya. Lían Montes, tu agenda. Ya. Ahora. Ahora. Ahora, ¿qué hacemos? Ya. Mateo. Mateo. Ya. Trae tu agenda, Mateo. Ya. 71. Ya. Ahí no va, papito. Dime, hijito. 8, 9, 10, 11, 11, 11. Ya, ya, ya. Ahí te voy a hablar. Ahí no me ha dejado, papá. Ya, siéntate Siéntate papito, siéntate Siéntate Nadie más habla Solamente panecito Ya Miren, estamos usando La técnica del X De, ok, ya Listo Escuche una tita Una tita hijita linda Esto está fácil 3, 10 por 7, 70 Ay no más hijita, no hables tesorito Ya, acá está el menos Listo Amigo panes 3 por 7 No, en orden voy a ir Tiempo Te toca Nicole Te toca Nicole No, ya tarde papá, tarde tu reacción Ya Aquí, 2 por 10 es 20 Ahora hijito Aquí no está sumando ¿Qué operación está haciendo? ¿Cuánto es esa resta? 1 Entonces la respuesta es 20 es 1 Claro Ya Aquí también hacemos la técnica del XD Ok Ok Ya, ya Nadie habla Nadie habla Ok Arlet le toca Ya A ver, ratito Ratito Arlet ¿Cuánto es? 20 por 5 No A ver, seguimos Seguimos Líganse Bayos ¿Cuánto es 20 por 5? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Está soñando Está soñando Se toca Samuel 20 por 5 Hijito 5 No papito Camila 20 por 5 Fabricio Vaya Vaya haciéndolo Si no lo hace Camila Vamos Camilita 20 por 5 Ahí te voy a llevar Ahí te voy a llevar Ya Listo Fabricio 20 por 5 Está soñando Mía 20 por 5 Está soñando Ivana 20 por 5 Nojo Nojo Ya Tú ya tienes Ya Noelia 20 por 5 Nojo Ya 20 por 5 No Vaya 20 por 5 Cien No No Valentina Tiene Médito Ya Trae tu agenda Trae tu agenda Ya Bien Continuamos Ahora El día de hoy Ya tiene mérito Seguimos con Nicole Princesa 20 por 2 Muy bien Trae tu agenda Si Ya Ya Me he equivocado Ya Seguimos con mi amigo Listo Seguimos con mi amiga Elianita Te tocó hijita 3 por 5 Déjenle ganar Su mail 15 Trae tu agenda Ya A todos Voy a preguntar Si, si Ya Aquí Vuelvo a copiar El 100 Y arriba ¿Qué hago? No Nadie Tiene dos méritos Nadie tiene dos méritos Todavía Ya Eh 40 menos 15 40 menos 15 40 menos 15 Ya Trae Trae tu agenda Ya Eh Ella la primera a responder Prisijito Nadie ha respondido Dice Marcela Observa Que los 5 novenos De los asistentes De un RTE A tres colar Son padres ¿Ok? O sea De los 5 novenos Silencio Hijito lindo Silencio Silencio Ya Estos son Padres Entonces Padres Entonces Ey Los niños Van a ser Los 4 novenos Los niños Son 4 novenos ¿Por qué? Mira Imagínate Todo A ver No copien Pero voy a explicar Con un dibujito Mira Todo se está dividiendo En cuantas partes Lo que estoy dibujando No lo hagan Ya solamente voy a explicar En cuantas partes Todo se está dividiendo En 9 Ya 3 4 5 Silencio 6 7 Aquí me falta Ya Un latín No Lo que estoy dibujando Van a copiar Lo que estoy dibujando No van a copiar Solamente voy a explicar Bien 9 Ahora dice A ver hijitos lindos Cada uno de ellos Se llamará Un noveno Un latito Un latito Esto no copien Solamente voy a explicar Cada uno es un Noveno Noveno Ahora Dice Dice Escúchame bien Por favorcito 5 novenos De los asistentes Son padres Escuchan 5 Estos son padres ¿Cuántos son? 5 novenos Entonces Hijito lindo Lo que te he dicho Escúchame pues Escúchame Escúchame Esto de aquí Son niños Esto de aquí Son niños ¿Cuántos son niños? Claro Por eso estoy escribiendo Acá 4 novenos Que son niños Ahora sí Entendieron ¿Por qué sale 4 novenos? Muy bien Ya Ahora sí Ya Ahora sí Vamos al ejercicio Escuchen De los asistentes Novenos Son padres De familia Un tercio Son profesores Y el resto Son niños Ya Escúchame bien Querido estudiante Un tercio Son profesores Y el resto Son niños Ya Correcto De la cantidad De padres Yo voy a restar Un tercio Y ya A ver Voy a restar Con el XD El XD Ya Voy a restar Con el XD Ya Muy bien 27 3 por 5 15 1 por 9 9 Ya Vamos a ir 6 6 27 Ya ¿Qué fracción Del total Representa Profesores Y padres? 6 27 La respuesta Muy bien Campeón Ya Ahora 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 la otra Pregunta ¿Qué fracción Del total Representa Los niños? Aquí Leemos allá Y ya Tesorito La otra respuesta Es 4 Novenos Ya Copia Bien bonito Hijito Lindo Presión Ya A ver Josecito Hazte famoso Eh A ver ¿Cuántos está Dividido En total En total En esta figura José? Adriano Te está Buscando La policía A ver José ¿Cuántos Está Dividido? 3 No ¿En cuántos Está Dividido? No Ya A ver Ya Ya Tiene mérito Tú Hijita Linda Sí 7 Muy bien Está Dividido 7 ¿Ya? Tú misma Hijita De los 7 ¿Cuánto Está Pintado? 4 Muy bien Te ganaste tu mérito Así es José Te das cuenta Voy aquí Renata No tienes tu mérito Todavía ¿No? Ya Ah perdón 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 Me he pasado Ya A todo Voy a preguntar Me he pasado Te toca Este Amiga Kirsti Kirsti Linda ¿En cuánto Está Dividido? En 6 ¿Cuánto Está Pintado? 1 Listo Mérito Trae tu agenda Ya Ahora Aquí tengo que hacer El XD Aquí voy a hacer El XD Ya Sí, sí Sí, sí Sí, sí Aquí voy a hacer El XD Ya Le toca Renatita Siéntate Tesorito Siéntese Siente Renatita 6 por 7 No No te metes No 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 te No te No te metas No te metas 42 Ahora sí Renatita 42 Trae tu agenda Ya Ahora mira Kirito Aquí se multiplica 4 por 6 24 24 1 por 7 Ya Estos dos Se suman 24 más 7 31 Y eso se coloca aquí Y esa es la respuesta Así se hace Ok Ya, ya Daíro ¿En cuánto Está dividido Todo? No No Ya Guillermo ¿No? Guillermo acaba de ganar su mérito En 5 Guillermo Tú mismo ¿Cuánto está pintado? Ahora sí Ibi ¿Ya tienes tu mérito? Ya Ibi ¿En cuánto está dividido todo? Déjenlo A Ibi pensar Muy bien 8 Ibi Excelente ¿Y cuánto está pintado? Muy bien Ibi Pásame Te ganaste tu mérito Ya 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 Vamos Sandoval 5 por 8 Ya Muy bien Sigue Sandoval Sigue 2 por 8 Déjenle pensar Ibi Déjenle pensar Ya Casi Casi Ya Y el último Ya Sandovalito 4 por 5 Déjenle pensar Ya Muy bien Te ganaste tu mérito Hijito Ahora Aquí se suma 20 más 16 6 Sume bien Ya Noelita linda ¿Cuánto está dividido en total aquí? 8 8 De esos 8 ¿Cuánto está pintado? Muy bien Ya Noelita Tú misma Aquí ¿En cuánto está dividido? 6 Muy bien Noelita Excelente Y por último A tu mérito ¿Cuánto están pintados? Ya Ganaste tu mérito Pásame tu agenda Ya A ver De esa fila ¿Quién no tiene su mérito? En esa fila Ya Ibanita Te toca princesa Ya 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 A ver Ivana Te voy a ayudar aquí 8 Por 12 Es 96 Y a eso te voy a ayudar Esto lo tienes que hacer 3 Por 12 Déjenle a Ivana Ganar su mérito 3 Por 12 Ahí tienes tu tabla también Muy bien Ya Para tu mérito hijita Te ha quedado este otro 5 por 8 No No la sople No le sople Tienes que aprender 40 Ya Te ganaste tu mérito Pásame tu agenda ¿Qué se hace con vos? Juan Esa es la respuesta Ya Amiga mía Esta figura ¿En cuánto se está dividido? Muy bien En 5 ¿Cuánto se está pintado? 3 Tú misma mía Para que ganes tu mérito Esta figura ¿En cuánto se está dividido? ¿Cuánto se está pintado? Ya Muy bien Trae tu agenda Samuelito Samuelito Aquí vas a hacer la técnica Del XD ¿Te acuerdas? 5 por 7 Samuelito No Vamos Camila Muy bien Camilita Ya Camilita Tú misma hijita 3 por 7 Muy bien Camilita 2 por 5 10 ¿Qué se hace? No 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 11 11 20 Ya Fabricio La figura ¿En cuántos triángulos Está dividido? No Papo Ya Panecito ¿Tienes ya tu mérito? Ya Panés ¿En cuántos triángulos Está dividida esta figura? La que acabo de encerrar No Después Después que has fallado En 8 En 8 Después que has fallado Arlet ¿Tienes mérito? Ya Arlet Continúa ¿Cuántos está pintado? Muy bien Ya Arlet Continúa Arlet Esta figura ¿En cuántos está dividido? Arlet Ya De eso ¿Cuánto está pintado? Ya Arlet Para tu mérito Ya Esto 2 se multiplica ¿Cuánto es 3 por 8? Muy bien Pásame tu agenda Ganaste tu mérito Continuamos Lían Ceballos Ya Te toca hijo Mira 3 por 5 Déjenle a Lían Ceballos 3 por 5 Muy bien Ya Lían Ceballos 1 por 8 1 por 8 Ahora Para tu mérito Hijito Acá resta 15 menos 8 Déjenle pensar 15 menos 8 7 Muy bien Ganaste tu mérito Hijito Tras tu agenda Empiezo con José Josécito Mira esta figura ¿Y en cuánto está dividido? 9 Muy bien José ¿Cuánto están pintados? Muy bien José Ahora sí has aprendido Esta otra figura José ¿En cuántos triángulos? 9 ¿Cuántos están pintados? 2 Ya Pásame tu agenda Te has ganado tu mérito Listo Yair Te toca hijo No tienes mérito Yair Ya Yaircito Piensa bien Aquí no voy a aplicar el XD Yair No voy a aplicar el XD ¿Por qué? A ver Si ustedes miran Claro ¿Cómo son estos números? Ah Ya Entonces Como es homogéneo No voy a aplicar el XD Un ratito Silencio mami Ya Yair ¿Qué número va aquí? Ya Muy bien Yair Yair Para tu mérito ¿Qué número va aquí? Muy bien Te ganaste tu mérito Pásame Ya A ver Ey Atienda Voy a enseñar una nueva técnica Mira, mira Voy a buscar Un número Que multiplicado por 5 El resultado Me dé 25 Ah Ya encontraste 5 ¿Está bien? Ese número que has encontrado Lo vas a Escúchame Vas a resolver así Vas a volver a copiar este número 425 Escúchame Más Este número que has encontrado Ya Este número que has encontrado Multiplica por los 2 Ey 5 por 5 Aquí va a ser Y 3 Y 3 por 5 Ya ¿Qué has logrado? Oh, más genia Colocas el mismo 25 Y arriba Sumas Y esa es la respuesta Así Nuevamente voy a explicar Me he hecho profesor Voy a explicar Muy bien A ver La idea es aquí Buscar un número Que multiplicarlo por 5 Te dé 25 5 5 ¿Por qué profesor? Porque 5 por 5 da 20 Ya A ver Caminita Porras Por favor Atiende Entonces Aquí vuelvo a copiar Este número Que es 425 ¿Está bien? Aquí Escúchame Multiplica 5 por 5 25 3 por 5 15 Como son homogéneos Vuelvo a copiar El 25 Y de arriba Sumamos Y esa es la respuesta Esa es la respuesta Ya no estoy Para bromas A ver La misma Te digamos Por aquí Escuchen Por favor Escuchen Escuchen Voy a buscar Un número Que multiplicado Por 6 Te dé 24 Muy bien 4 4 por 6 Es 24 Ya Entonces A ver Lo voy a copiar aquí Copio este mismo número 724 Aquí 4 por 6 24 4 por 1 4 Ya Coloco el mismo 24 Porque son homogéneos Y aquí Y aquí Lo sumo 7 más 4 Y esa es la respuesta Y la tercera La vencida Y después Preguntamos Para sus méritos Igualito Aquí Voy a buscar Un número Que he multiplicado Por 2 Me sale 4 ¿Qué número será? 2 Listo Ya Entonces Muy bien Copio el 5 Y 4 Menos Aquí 2 por 2 4 2 por 1 2 Como son homogéneos Coloco el mismo 4 Y arriba ¿Qué hago? Restamos 3 Ya 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 A ver Hijitos Lindo Preciosos La técnica Que estamos Aprendiendo Vamos a usarlo Aquí ¿Por qué Profesor? Porque hay un número Que multiplicado Por 3 Te va a dar 9 Claro Ya En este caso Vamos a resolver Así Escúchame Papito El menor Claro 3 por 3 9 2 por 3 6 Vuelvo a copiar Aquí 1 Noveno Como son homogéneos Copio el mismo 9 Y arriba ¿Qué hago? Esa es la respuesta ¿Ven? Ya Ahora Ahora aquí Busco un número Que multiplicado Por 6 Te dé 18 No 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 3 3 3 por 6 18 Ya Vuelvo a copiar Este número 11 18 Aquí Multiplico 3 por 6 18 Y arriba Y arriba 3 por 3 9 Vuelvo a copiar El 18 Y arriba Sumo Es la respuesta Panes Panes Te toca Hacerte famoso A ver Panecito Acá vas a buscar Un número Que multiplicado Por 7 Te dé 49 Panes No más ¿Qué número será Panes? Un número Que multiplicado Por 7 Te dé 49 Ya Muy bien Panes Ya 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 Le encontraste Ahora Mira Panes Atento Panecito Vuelves a copiar Este número 23 49 Aquí Ahora sí Princesa Mi amiguita Creo Este Ivana Creo No sé No sé Quién estaba Viniendo Cada rato A preguntar Mira Tú multiplicas 7 por 7 Es ¿Cuánto Panes? Ya Tú mismo Panes Ahora Multiplica 7 por 2 14 Es 14 Es 14 Amiga Ivana Ya sabes Porque es 14 Vuelves a copiar El mismo 49 Y arriba Que se hace Amigo Panes Ya Resta El hijito Lindo 23 Menos 14 Un gatito Ha pedido Fabricio Después te va a tocar Panes 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 Apúrate Panes Muy bien Muy bien Amigo 9 49 La respuesta Te acabas de ganar Tu mérito Pasa Mejito Tu agenda Ya Copio Pente Solín Ya Muy bien Muy bien Princesa De una mesa Llena de Mocaditos Los 5 Sextos Son empanadas Son empanadas Y un séptimo Son panecillos La pregunta ¿Qué fracción de total De empanadas y panecillos? Hay que sumarlo ¿Ok? Ya Fabricio Te toca hacerte famoso Hijo Vamos a hacer Vamos a hacer el XT Fabricio Ya Fabricito 6 por 7 Sí Híjito Muy bien Fabricito Ya Ahora Fabricito 5 por 7 No me lo No le pasé Esa Panes Y para tu Mera y tu hijo Te tocó 1 por 6 2 Listo Te ganaste tu mérito Ahora Coloco el 42 Y arriba ¿Qué hago? Ah 41 Esa es la respuesta Dice Daniel observa Que todos son Que todos sus juguetes Son 5 séptimos Son Carritos 2 Novenos Novenos Soldaditos Como dice mi amiga Hay que sumarlo Muy bien Con el XD A ver un favor Un favor Nadie Interrumpa Ya No Nadie papá Nadie Voy a empezar Por Nuevamente Por Ceballos Ceballitos Vamos a hacer el XD 7 por 9 Ceballitos Ya Muy bien papá Tu mismo hijo 5 por 9 Muy bien Hijito lindo Precioso Genio Y por último Hijito Para tu mérito 2 por 7 Déjenle por favor Conseguir su segundo mérito Bien hijito Ganaste tu mérito Ya Ahora Este Matius ¿Cuánto sale aquí? Muy bien Matius Ya Los dos Un ratito Su agenda Me buscan aquí Tienen su mérito Ajá Ya A ver Miren hijito Lindo Preciosos La multiplicación Es super Mega Archifácil Mira mira Te voy a explicar Simplemente Multiplicas Así arriba Y aquí abajo Ok Ya Entonces Mira aquí Multiplicas arriba 2 por 3 6 5 por 7 Y esa es la respuesta Así se hace Qué facilito Qué bendición Qué bendición Ya A ver Vamos ahora aquí Ya A ver A ver Como comerse un pan Con jamón Ya A ver Aquí también Hijito Se multiplica A los 3 A ver Amigo Muy Ya A ver Si lees El chiquito lindo Precioso Primero Multiplicas 3 por 7 Que es 21 Después Multiplicas 21 por 4 1 por 4 4 2 por 4 Y acá La respuesta Es 84 Aquí también 11 por 8 88 Ahora multiplicas Por 5 5 5 por 8 40 Muy bien Renotita Llevas 4 5 por 8 40 440 Esa es la respuesta Copia Copia